En el Pacífico Noroeste, el tritón es un cliente difícil. Busca pequeños invertebrados y vaga por las márgenes del río hasta introducirse en territorio de la serpiente de Jarretera. El tritón parece inconsciente o despreocupado. Unas glándulas diminutas de su piel son el hogar de unas bacterias mortales. Producen tetradotoxina, un veneno letal que paraliza los músculos, parando el diafragma y el corazón. Pero las serpientes de Jarretera han desarrollado la tolerancia a la tetradotoxina. Los duelos de armas entre la serpiente y el tritón han llevado a niveles cada vez más altos de resistencia y toxicidad. Hasta el punto de que el tritón contiene suficiente veneno como para matar a un ser mucho más grande que sus depredadores habituales, como el humano. La pregunta entonces es, ¿qué animal está por encima en el duelo? El tritón arquea la espalda y despliega su vientre naranja, señal clara de que no hay que meterse con él. La serpiente de Jarretera decide que no merece la pena arriesgarse, pero no puede decirse lo mismo de todos los depredadores. El tritón regresa a su riachuelo para encontrarse con otra amenaza, una más cercana en el árbol genealógico, la rana toro. Las ranas toro son insaciables y no tienen criterio. Traga al tritón entero. Dentro de la tripa de la rana toro, hay una batalla entre los ácidos del estómago y el veneno del tritón. La rana se desploma y muere. El tritón consigue salir y se dirige de vuelta a casa. La rana toro, Gracias.